¡Suscríbete al canal! Y gracias a esta tecnología, Michael Jackson volvió a subirse a los escenarios varios años después de su muerte. Ahora es el gigante Amazon el que ve el negocio de los hologramas. Acaba de registrar la patente de dos dispositivos que serían capaces de proyectar hologramas en cualquier parte de nuestro hogar. El futuro ya está aquí, podríamos decir. La de Amazon es la última propuesta para el hogar de los próximos años. Hoy vamos a contar, hablamos de cómo podría ser la casa en la que vivan las próximas generaciones. Muchas han incorporado ya innovaciones tecnológicas, pero todavía queda un largo camino por recorrer, Lucía. Nos vamos al exterior. Luego, con un experto hablaremos de las innovaciones en el interior del hogar. Son las casas del futuro, con ingredientes comunes como ecología, eficiencia o sostenibilidad. Esa es la tendencia. Poco tienen que ver, eso sí, lo van a comprobar ahora con nuestros actuales hogares, porque parecen de ciencia ficción. ¿Se harán realidad algún día? Habitaremos en instalaciones como estas. Ahí van unas cuantas ideas. Esta que ven es la Tornado Proof, literalmente. Tejado Tornado, una casa anti-tornados diseñada por Ted Gibbons, un arquitecto de un estudio de Hong Kong. Está pensada para soportar fuertes vientos. Cuando este sopla, las palancas hidráulicas tiran de la vivienda. El techo se bloquea para que no entren ni aire ni agua. Y de una casa anti-tornados a una voladora. Una caravana en el aire, obra del diseñador suizote Timon Sager, consta de varias cubiertas, un centro de entrenamiento de última generación y un dormitorio de lujo. Esta otra construcción combate el calor. Y es que fue concebida en un lugar con altas temperaturas, California. Asegurada con un chasis de fibra de carbono, tiene una puerta automática hidráulica. Dependiendo de la cantidad de sol, las ventanas se pueden hacer más o menos transparentes. Cortinas y estanterías actúan como separadores de habitaciones. Ya hemos estado en lo más alto, ahora nos vamos a las profundidades. Esta es una casa con vistas a un banco de peces. Un concepto de diseño polaco que incluye centro de buceo, terrazas abiertas por encima del agua y un spa. Cada habitación, que tiene forma, ya lo ven, de disco, puede separarse de la estructura principal para hacer en caso de necesidad de botes salvavidas. Esta otra podría parecernos un poquito más factible ante la falta de espacio creciente. En las ciudades, el arquitecto Jason Lubuka de Nueva York propone construir casas que se metan literalmente en las calles. Eso sí, dejando obviamente hueco para que la circulación pase por debajo. Una forma de aprovechamiento máximo que seguro tendría miles de fans en lugares como Tokio. La Wave House está inspirada en una especie de telar de juguete, unidades prefabricadas que llegan por separado de la factoría y que se unen entre sí formando apartamentos. Muy fácil de montar, su fachada permite utilizar la energía pasiva, el sol, que llega de forma directa. Hay otro tipo de aprovechamientos, por ejemplo, las formas de la naturaleza. Esta casa se incrusta en la ladera en una perfecta simbiosis con el paisaje. Son viviendas subterráneas en montículos cubiertos de hierba. Mínimo impacto. Para los que piensan que pronto la Tierra será un lugar inhabitable y que habrá que buscar un hogar fuera de nuestro planeta, llega esta otra propuesta. Una casa en la Luna, un hogar transparente y sin escaleras. Los residentes flotarían, así que no hacen falta. Enormes cortinas giratorias que regulan las temperaturas extremas del exterior. Y por si se presenta una tormenta solar, va dotada de un búnker subterráneo. Esta otra parece la cabeza de un robot, pero es en realidad una casa energéticamente eficiente. Controlada por ordenador, cada pulgada de su superficie actúa como un colector de energía solar. Cuenta con ascensor y planta eólica. El techo recoge el agua de lluvia que se almacena en tanques de retención. Y terminamos este recorrido por algunas de las casas del futuro más impresionantes, por las nubes. Vivir en una gran ciudad, lo saben estos días nuestros vecinos de Madrid, supone también convivir con la contaminación. Estas torres, a modo de neuronas, están situadas a 1.600 pies del suelo, unos 500 metros. Allí arriba hay de todo, teatros, piscinas y hasta parques. Increíbles y peculiares viviendas en muchos casos dotadas, estamos casi seguros de una tecnología que nos rodea a día de hoy llamada domótica. Es la que dicen los expertos que nos hace más fácil la vida en el hogar a través del confort o de la seguridad. Le vamos a preguntar a nuestro siguiente invitado, si los gallegos nos animamos a instalar sistemas de domótica en nuestras casas. Él se llama Antonio Lourés y es gerente de Dijksma Domótica. Hola Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Nos animamos los gallegos? ¿Es esa sensación que tenéis en vuestra empresa? ¿Cuán tenemos un poco de miedo a esto de la domótica? Bueno, quizás vamos entrando más lento que en zonas más industriales o más grandes como Madrid o Barcelona, que siempre quizás puedan ser referencia, pero sí ha habido un cambio muy importante. La tecnología cada vez está más presente en nuestras vidas, los teléfonos inteligentes, las propias funcionalidades de internet. Lo que nos rodea nos quita miedo. Va tirando un poco de nuestra inercia a mantenernos un poco en lo tradicional. Los que se acercan, los que se ponen en contacto con Dijksma Domótica, ¿qué es lo que más os piden? ¿Qué es lo primero que les interesa a vuestro cliente? Normalmente el usuario que decide instalar algo de domótica suele empezar por la parte de cubrir la seguridad en la vivienda. El hecho de tener avisos por intrusión, actuaciones por inundación o por fuego. Ahora que llegan los momentos del invierno, se ve mucho lo que ocurre en alguna vivienda tradicional, que arde, hay fugas de combustibles. Esa es la preocupación cuando tú construyes tu casa, que es el cliente principal que se interesa por la domótica. Pues la seguridad es su punto de entrada. Luego la gran ventaja que tiene es la comunicación. Realmente el tener las cosas centralizadas y poder tener el aviso de esa alarma o hacer un incendio remoto de la calefacción. Cada vez vamos aportando más. Claro, porque si yo quiero instalar en mi vivienda un sistema que detecte, por ejemplo, un problema que puede haber con un incendio, ¿cómo funciona ese sistema? ¿Me avisa? ¿De qué forma? Porque yo entiendo que no estoy en toda la vivienda. Sí, la idea de la domótica es centralizar distintos automatismos que puedas tener en la vivienda. Tú podrías montar un detector de incendio en tu vivienda, pero si estás lejos no lo podrías oír. Entonces, es aprovechar la capacidad de comunicación que tenga tu vivienda, que ahora mismo se ha aumentado mucho. Sí, inicialmente era el teléfono fijo que llamara alguna referencia fija, luego ha sido el móvil y ahora incluso es con red de datos, hay multiaviso porque hay muchas más posibilidades, hemos ido ganando posibilidades en ese sentido. Me llamaba la atención en esta parte de seguridad personal, que como dices es lo que más nos está interesando en el caso de los clientes que llegan a vos, otros clientes gallegos, es que hay un sistema que puede simular que hay gente en nuestra casa. ¿Para qué vale esto? Sí, esto es muy frecuente. Cuando nos ausentamos de la vivienda, bueno, lo que nos aconsejaba yo cuando era un chaval que llegaba al verano y había consejos de la policía de que no bajas de todas las persianas, bueno, pues aprovecha los elementos domóticos que tienes en la vivienda para simular que siga habiendo presencia en casa. Pues entiende alguna luz a algunas horas, bueno, establece una especie de rutina posible, digamos, pues encender hacia la noche un rato y luego apagar alguna luz para dificultar, por lo menos que el que tenga un interés en entrar tenga que molestarse en asegurarse de si estamos o no, ¿no? ¿Podemos también tener algún sistema para que avise cuando nos encontramos mal o a través del que podamos avisar cuando tengamos un problema de salud? Sí, esto es muy frecuente, ahora esos famosos medallones y tal, bueno, pues... Lo incluimos en este mundo también. Lo podrías incorporar, ya digo, que la domótica es centralizar automatismos, eso podría ser un poco el resumen de la idea, ¿no? Que a veces hablamos de domótica, pues que el riego yo también lo puedo armar remotamente, a lo mejor ya tengo riego, que el portón de garaje se encienda, se abra cuando abro desde la finca, aunque a lo mejor tengo ya dos mandos, bueno, digamos, sería un poco coordinar esas cosas y luego dotar de las funcionalidades que, bueno, depende, para mí puede ser prioritaria la seguridad, para otra persona el confort y para otro, pues no sé, el ocio, el tiempo libre... Claro, he visto también que además podemos irnos de nuestra casa y tenéis un sistema para que se corte el gas, todo eso se puede programar, claro. Sí, 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 eso actuaría, digamos, de forma automática, el gas es prioritario en ese sentido, si hay una fuga es un problema muy grave y actuaría sobre una electroválvula de corte, garantizando que por lo menos hasta que no se haya detectado que corregir la fuga o bien detectado que haya habido algún problema de otro tipo, pues no corramos ningún riesgo. Oye, Antonio, y si queréis estar en mi vivienda, por ejemplo, un sistema domótico relacionado con la seguridad, por ejemplo, contra incendios, ¿cuánto me costaría? Porque todos pensamos que esto es como carísimo, estamos equivocados, ¿no? Yo comparo siempre esto al mundo del coche, es una cuestión de prestaciones, hay sistemas domóticos que en cualquier vivienda entrarían perfectamente, estamos hablando de importes 2.000 euros, 2.000 y pico euros, material imposta, te hablan los más sencillos, ¿vale? Y a partir de ahí, pues es un poco, pues ya digo, como el coche, o sea, me compro el coche, ¿qué función necesitas? Solo que te mueva, además quieres pedirle más prestaciones, quieres más lujo, más confort, con cuatro ventanillas eléctricas o con dos, ¿no? Claro, que esto de la domótica, la verdad es que no solo son temas de gas para prevenir riesgos, temas de intrusos, esto puede abarcar desde que se abran y cierran las cortinas, recogida de toldos, que eso nos acondiciona la estancia, esto me ha encantado, para cuando vayamos a ver una película, un efecto, escena home cinema, ¿cómo es esto? Sí, la escena es algo que en un nivel un poquito más alto, ¿no? Que decimos, cuando ya le mandas un poco de prestaciones, pues es aprovechar que ya tienes controlada la luz y que eres capaz de actuar sobre el encendido de algún electrodoméstico, en este caso, pues la cadena musical en su momento, la televisión, y coordinabas todos esos elementos, le decías que ibas a tener escena cine, entonces te bajaba la luz a un determinado nivel, te baja la luz a un determinado nivel, te encende la tele o, bueno, te pone el volumen, un poco lo que hayas configurado para esa escena. Que, bueno, es muy útil, sobre todo por si se repite, ¿no? Y luego también hay escenas, digamos, no tanta de ocio, vamos a llamarle, sino escenas para personas que tengan algún tipo de dificultad en el movimiento, que quiera hacer exactamente lo mismo, llega la hora de acostarse, y quiero coordinar dos o tres cosas que tengo automatizadas, ¿no? Entonces, bueno, no tener que estar pendiente de volver a apagar la luz, bueno, ahí es un poco a petición del cliente. A petición de lo que uno quiera, hay muchas posibilidades. Antonio, cuando ves todas estas noticias que salen relacionadas con grandes marcas, de, por ejemplo, una vitrocerámica, dicen que va a existir que si pones los ingredientes que tienes en la nevera encima de la placa vitrocerámica, los va a identificar y te va a decir qué recetas puedes hacer con esos alimentos. Se me ocurre, por ejemplo, o maquillarte delante de un espejo y te va a ir coordinando los colores, que colores te sientan mejor en función de la ropa. ¿Estamos cerca, lejos, estos son solo proyectos? ¿Tú cómo lo ves? Hombre, yo creo que estamos muy cerca, un poco por el recorrido, ¿no? La empresa lleva desde el 2004, o sea, han pasado una década, un poco más de una década, y cosas que en su momento sonaban muy estrafalarias en el 2004, aunque nosotros estábamos con ese tema, como por ejemplo pensar en hacer formación desde tu casa, hoy por hoy nos parecería transparente, digamos, casi, casi nos parecería al revés. Dijeras, hombre, ¿cómo no lo ibas a poder hacer? En aquel momento había internet, pero no estaba la prestación de ahora, las velocidades no eran las que son, lo que dices de las recetas, pues ahora a lo mejor lo puedes hacer ya con una tablet, ¿no? Sí. Ya prácticamente estás cerca de esas prestaciones, ¿no? Es llevar la tecnología al 100% o más a nuestra vivienda, ¿no? Sí, 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 es un poco más cómo evolucionamos como sociedad, que la tecnología hoy por hoy ya podríamos hacerlo, digamos. Es un poco... Lo que nosotros demandemos. Sí, socialmente preferimos hacer eso o otras funcionalidades. Yo creo, Antonio, que le tenemos un poco de miedo a que nuestra casa sea más inteligente que nosotros. Antonio Loures, gracias, gerente de AISMAC, domótica, gracias por venir a más que contar. Muy bien. Buenas noches. Gracias. Nosotros, como cada semana, les contamos un poquito del talento de nuestros universitarios, porque hoy les vamos a presentar a un nuevo candidato al primer premio fin de grado de la Facultad de Informática de La Coruña. Este es el proyecto de Fernando Pose. Vean. Cuando se crea una aplicación o cualquier producto software, se usa un lenguaje de programación. Como un Word, pero para la gente de informática. Las funcionalidades se programan en ese lenguaje. Quiero hacer con el proyecto una especie de plugin que al programador le diga una recomendación inteligente de lo que cree que debería poner. Quieres hacer, pues, una página de compra online. Se usan librerías que son como miniprogramas de otra gente que tú rehusas porque dices no lo voy a hacer yo porque ya está hecho. Y lo usas, pero no sabes la funcionalidad que tú quieres. No la sabes porque no está documentado. Mi sistema es más probable que acierta la primera y gane tiempo. Es menos costoso para la empresa hacer el producto porque lo hace más rápido. Cuando tú programas, escribes texto. Plugin analiza el texto que tú has puesto, analiza las librerías que quieres usar y hace unas inferencias que te dicen la funcionalidad que tú quieres. La gran mayoría de las empresas usan el entorno de desarrollo eclipse. Esto que se puede apreciar en la imagen es el entorno de desarrollo eclipse, a partir del cual tú escribes texto y esto genera, pues, el programa. Y ya te autocompleta todo esto de forma inteligente. En caso de no tenerlo, no se vería esta parte y tendrías que ir buscando por una lista bastante grande cuáles son. Ahorras tiempo y tienes la confianza de que es una recomendación. No tienes que tú buscar cuál es, probar, esta no es, esta sí. Autocompletado, inteligente, de forma que el margen de error sea mínimo. Nosotros nos despedimos hasta el lunes y lo hacemos con un aperitivo de Informe en V. El informe en V de estreno de mañana. Seis coleccionistas gallegos nos enseñan sus joyas más preciadas en un recorrido que abarca desde una minúscula pieza de Lego a un avión de varios metros de envergadura. La cita, como siempre, mañana a las 10 de la noche. Que pasen un feliz fin de semana. Lo primero que compré con mi dinero, que fue el primer dinero que gané en mi vida, al margen del que me daban mis padres y tal, fue trabajando, haciendo, bueno, como camarero unos fines de semana y fue su autobiografía, que es un libro que está por aquí, después lo enseñaré, que bueno, que hoy en día es imposible de conseguir, pero en aquel momento, pues en corte inglés lo había patadas. Y bueno, yo me acuerdo que no tenía un duro, la que ella era muy pequeño, y lo que hacía era nada, era corte inglés y cogía aquellos libros y los apartaba, los ponía detrás de los demás, y así hasta que solo quedaba uno. Y cuando solo quedó uno, por fin reuní el dinero, que era en dos mil pesetas, no me acuerdo perfectamente. O no es. Tú, por ejemplo, ibas al campo, depositabas aquí lo que fuese, una lente, una mosca, tal, y tenías, incluso hasta tenía la particularidad que podías. Pero fíjate además qué diseño tan bonito, porque incluso tenía las pinzas para que el punzón, se regaló a los agricultores de Estados Unidos a finales de 1800 y que cuando compraban una revista de agricultura, también le daban este microscopio. Venía en esta cajita y era porque había una serie de plagas de hongos y para que reconociesen el hongo. Y esto, hasta incluso viene el detalle de la llave, creo que está cerrado. Estos tienen sus lentes. Estos son microscopios compuestos, tiene el ocular, la lente de campo y el objetivo. Estos son momentos Plantas Estos son experimentos con los científicos